Esto es PromPerú en un minuto. Perú Mucho Gusto, la feria gastronómica más importante del país, abrió sus puertas al público en la explanada de la Costa Verde en Magdalena del Mar. Hasta el 3 de noviembre, más de 150 expositores representantes de las 25 regiones ofrecerán platos, productos y artesanía de todo el Perú. Para potenciar el desarrollo de la industria de la cerámica y su acceso al mercado norteamericano, PromPerú, con el apoyo de la cooperación canadiense, brindó asistencia técnica a más de 30 artesanos ceramistas de piura y chulucanas, asociaciones y empresas con potencial exportador. Representantes de fondos de inversión de Alemania y Chile y startups peruanas del sector de alta tecnología, participaron en una rueda de negocios organizada por PromPerú como parte del October Invest Fest. Como parte de las actividades de Perú Moda Deco en Arequipa, PromPerú organizó un foro académico internacional del sector de la industria de la vestimenta y la decoración que contó con ponencias de importantes marcas internacionales. Además, los asistentes disfrutaron de platos típicos de la región en la zona gastronómica Perú Mucho Gusto. Empresas peruanas del sector de alimentos llegaron hasta Estocolmo para participar de una misión comercial organizada por PromPerú en alianza con la Embajada del Perú en Suecia. Esto fue PromPerú en un minuto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú